Parece que durante la novena exposición del automóvil antiguo participaron 12 peculiares argentinos que están realizando un viaje de punta a punta en un modelo 78. Con solo 500 dólares en la bolsa y un bochito modelo 78, Rafael y Adrián han emprendido un sueño que suena imposible. Y hace 7 meses y medio que salimos de Brasil para ser un de punta a punta en las Américas en nuestros 8 años 78. México es nuestro 14º país. Salimos de Brasil por Uruguay, que se queda al sur de Brasil. Y de Uruguay entramos por Argentina. Somos hasta la última ciudad de la América Latina, Ushuaia. Allá hacía como que menos 15 grados. Los 8 se quedó cubiertos de nieve. Ponemos cadenas en las llantas para poder seguir el viaje porque nevaba mucho, era mucho frío. Estos dos jóvenes argentinos aseguran que la experiencia de este viaje ha sido inimaginable. La aventura nunca acaba y hasta en los malos ratos se han convertido en los mejores momentos de esta travesía. No es solamente un viaje, es una aventura. Es la mayor aventura de nuestras vidas. Salimos para cambiar un poco la rutina, para conocer cosas nuevas, para experimentar cosas que nunca había experimentado, para probar lo que el mundo tiene para nos mostrar. Lo que pienso es que yo no imaginaría mi vida sin estar haciendo eso hoy. Durante el trayecto de su viaje han logrado conocer a personas que, al ver su decisión por cumplir su sueño, los apoya con lo que pueda. Gracias a la ayuda de mucha gente que encontramos por el camino, mucha gente buena que también tiene amor por los bochos, por las viajes, por las aventuras. Y cuando nos miran, tienen ganas de nos ayudar, de hacer con que lleguemos más lejos. Y gracias a toda esta gente, durante 7 meses, más de 32 mil kilómetros hasta ahora, todo lo que pasamos ha sido increíble. Aún no culminan su meta de llegar hasta Alaska y estos jóvenes brasileños buscan ya conquistar el mundo en cuatro ruedas. Estamos tentando patrocinios y auspicios para llevar los bochos para Europa, para recoger toda la Europa. También tenemos muchas ganas de volver para Brasil, porque extrañamos mucho a Brasil. Pero Brasil es muy grande y queremos recoger todos los estados brasileños para conocer lugares que todavía no conocemos. A su paso por México han vivido buenas experiencias y el cariño de la gente. Ellos solo piden a todos que vean el ejemplo y la tenacidad para cumplir solo con un sueño. En México, Rafael y Adrián fueron invitados especiales en la novena exposición de autos antiguos, donde su peculiar casa rodante fue el centro de atracción. Para nuestra felicidad, llegamos justo en la época de este evento lindo de bochos antiguos. Entonces, creo que fue una suerte la casa. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.